Y lo más lindo es tener una actividad, porque a la par de generar un trabajo genuino, lo importante es también que siempre da algo a terceros. El turismo principalmente busca este tipo de productos, el producto artesanal, es decir, que se hace en baja escala. Por ejemplo, estamos trabajando realmente bien, como en el caso de Chaltén y Calafate, donde ubicamos bastante el producto, más todo lo que se comercializa acá en la localidad y también en otras localidades y ferias. La intención es seguir con el producto y mantener la calidad, la presentación, la calidad, la comercialización, la marca, que tenemos marca registrada. A través de la cámara uno puede evacuar proyectos que a lo mejor tenemos y no los podemos concretar. Las pymes van a existir siempre, es una oportunidad de trabajo, una oportunidad de producción, una oportunidad de hacer algo que realmente a la gente que lo hace le gusta, entonces ahí es donde le ponen todo su esfuerzo.